...de figura y la directora de esta institución educativa acaban de develar la placa y de esta manera queda inaugurado el local... ¡Bienvenida, bienvenida! Presidenta de la República, Ina Boluarte Serana. Señora congresista de la República, señor ministro del Interior, señor alcalde de la Unión, señor jefe de la Autoridad Nacional de Infraestructura, señora directora de la Institución Educativa 14065, queridas y queridos alumnos, niñas, niños hermosos que están ahí sentados, apreciados docentes y padres de familia, señores de la prensa, señoras y señores. Para nosotros como gobierno es prioridad la educación y apostar por ella no es apostar solamente por el futuro, sino es principalmente apostar por el presente. Es un derecho que las niñas, los niños, los adolescentes tengan colegios como estos que estamos inaugurando ayer en Lima 4, aquí en Piura 7 y seguiremos inaugurando durante los días que vienen en el año 2024. Es un derecho que los niños tengan ambientes donde puedan tener la tecnología, para que puedan tener los laboratorios con ciencia, donde puedan aprender aquellas materias que les sirvan para la vida. No solamente para sacarse una nota aprobatoria y me quedo contento y aprobé. No, queridas niñas, queridos niños, lo que se aprende hoy queda para la vida porque la vamos a poner en práctica. Sobre todo aquellas enseñanzas que los maestros nos dan en las aulas de clase que son los valores éticos y morales. El respeto, el saludo, el ceder el asiento, el respetar a nuestros símbolos patrios, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros docentes. Es respetarnos entre nosotros mismos. La educación y el conocimiento nos alejará de aquellas formas de violencia. La violencia, por más pequeña que sea o grande que sea, debemos de rechazarla porque no son conductas de convivencia natural entre seres humanos. Por eso es tan importante que en las aulas de los colegios, ustedes docentes, deban impartir esa pedagogía de enseñanza, de valores, para que nuestros niños puedan crecer queriendo al maestro. Créanme, como ayer recordaba mi profesora de primaria, que hasta ahora, a pesar que ella ya es casada y con niños e hijos casados, nosotras sus alumnas le seguimos diciendo, señorita, porque así ella era para nosotros, nuestra señorita. Y desde acá, desde Piura, querida señorita Gloria Peña, mi cariño, sé que está en el Cusco. Que a los maestros los recordamos con gratitud y con amor cuando ustedes dejan huella en nuestros corazones. Al dar las enseñanzas que ustedes van a impartir en estos salones, una sonrisa y un apapacho a sus queridas niñas y a sus queridos niños, los hará sentir en casa y seguros. Estamos acá entregando este centro educativo en el Distrito de la Unión, aquí en Piura. Este colegio se ha invertido más de 33 millones 543 mil soles para la renovada institución educativa. Y las ponemos a disposición de ustedes, queridos docentes, queridos padres de familia, querida sociedad de la Unión. Aquí se van a beneficiar más de 385 escolares de inicial, de primaria y secundaria. Apostaremos, querido alcalde, por ese problema que tienen de hace años, que es el agua y desagüe para la unión. Yo recuerdo mucho cuando usted estaba de alcalde recién elegido, conversamos sobre el tema y lamentablemente, y lo tengo que decir, este problema de hace más de 15 años radica porque ha estado intervenido por la corrupción. Y lo tenemos que denunciar firme y fuerte, así es la corrupción. Atrás el desarrollo de los pueblos, no deja que los pueblos se desarrollen. Pero los que han metido la mano al dinero del pueblo, están asegurando su generación y generación con miles y miles de dinero al costado. Pero es dinero mal habido. Mi madre solía decirme, hijita, tienes que trabajar de manera decente. El dinero mal habido se lo lleva el diablo, decía mi madre. Y el dinero bienvenido, Dios lo bendice. Hay que trabajar para que podamos tener una remuneración mensual. No veamos rápidamente que por ahí te den dinero en contra del desarrollo de los pueblos. Y eso es lo que ha pasado con el agua y desagüe de la unión. Tenemos que reunirnos con la alcaldesa para ver el problema del petar. Alcaldesa, alcalde o congresista, los esperamos para que podamos encontrar la solución real a ese problema. La gestión de las alcaldesas, de los alcaldes, de los gobernadores, tiene que ser en mirada de la solución al problema. No tiene que ser con miradas de cálculos políticos. Ya ustedes han sido elegidos para desarrollar las obras, para avanzar con los proyectos, para cambiar la sonrisa de la población en sonrisas alegres porque están resolviendo los problemas. No los han elegido para generar más problemas. Por ello estamos aquí trabajando arduamente y tenemos que seguir trabajando. querido gobernador, queridos alcaldes, querida congresista. Solo nos quedan dos años y algo más para seguir avanzando con proyectos. En consecuencia no hay tiempo para ponernos a pelear entre nosotros o para distraernos con temas menores. Estamos aquí para correr abrazados todos juntos en la búsqueda del desarrollo de la patria. Y eso es lo que debemos de hacer y eso es lo que vamos a hacer. Esta institución afectada, como ya lo han dicho, por el fenómeno del niño allá en el 2017, posee hoy 11 aulas completamente equipadas. Área de integración pedagógica, biblioteca, cocina, comedor, sala de usos múltiples, loza deportiva y área de juegos. Miren qué hermoso techo tiene este complejo deportivo. Aquí podrán jugar básquetbol, vole, fulbito, pero ya no estarán al interperi con este tremendo sol que hace en esta región del país. Los nuevos ambientes favorecerán un mejor proceso de aprendizaje de los estudiantes, así como el dictado de clases a cargo de las hermosas maestras, de los hermosos maestros. Ustedes tienen una labor hermosa entre sus manos. Pensando en la seguridad de nuestras niñas y niños figuranos, esta nueva infraestructura cuenta con un sistema de drenaje frente a las lluvias y además será resistente al sismo. Es decir, si va a llover tremendamente aquí en el norte, este colegio no se va a inundar. Y si es que viene algún terremoto, este colegio no se va a caer, va a resistir. De igual forma, cuenta con rampas de acceso, losas pododáctiles, salva escaleras y cicloparqueaderos. Tenemos que apostar por más infraestructuras como esta a lo largo y ancho del país. Sabemos que la infraestructura educativa a nivel nacional, si quisiéramos poner en un pizarrón cuántas escuelas faltan y en cuántos años se solucionaría el total de escuelas y de colegios, tendríamos que trabajar día y noche por lo menos 20 años. Este es el olvido en el que está la patria. Pero eso no nos tiene que amilanar. Tenemos que empezar como lo que ahora estamos entregando aquí en Piura, siete colegios nuevos. Y seguidamente nos iremos a Ancas, nos iremos a las otras regiones del país. Este año vamos a entregar 72 colegios. Cada uno de estos colegios cuestan millones de soles. Que no es dinero de la presidenta, ni del premier, ni de los ministros, ni de los congresistas, ni de los gobernadores, ni de los alcaldes. Es dinero de todos los peruanos. Es el impuesto que pagamos en el pancito que compramos, en el aceite que compramos, en el gas que compramos. Ahí están nuestros impuestos. Juntamos todo eso para poder construir estos colegios. Por eso cuando digo que no hay derecho de robarle un solo sol al peruano que trabaja, honestamente, me refiero a esos impuestos que ustedes ciudadanas, ciudadanos, pagamos diariamente. Tenemos que juntar ese dinero, saberlo manejar con responsabilidad para que podamos construir más colegios. Apostemos por la educación. La educación, el conocimiento y el aprendizaje es lo único que nos puede forjar una calidad de vida y un futuro diferente. Apostemos por nuestros niños que quieren aprender. Padres de familia, madres de familia, traigamos a nuestros niños a estos salones hermosos a aprender. No los tengamos en la casa y a las señoritas adolescentes tampoco las tengamos en la casa y con los quehaceres domésticos. Es su derecho de tener que educarse y aquí lo pueden hacer gratuitamente. Muchas gracias y que viva la educación. Condina más colegios. Condina más colegios. Condina más colegios. Condina más colegios. Prinina más colegios de shoot.